Adivinen quién fue la desafiante de la semana del equipo Tino. Parece que fue Luisa o eso es lo que están comentando algunos en redes sociales. Pues el rendimiento de la barranquillera no ha sido de los mejores en estas últimas pruebas, ya que gracias a ella el equipo Tino ha perdido gran ventaja y se ha llevado a la casa los cuatro chalecos de sentencia que van por el momento. Lo cierto es que las críticas no paran hacia Luisa porque se ha quedado en obstáculos, ha quitado demasiado tiempo y obviamente ha perjudicado al equipo. Y que era una de las principales que criticaba a los desafiantes, hacía cara, renegaba cuando no podían hacer algo y véanla a ella. Incluso tristemente termina llorando en las pruebas, pero Alejo siempre la consuela y le demuestra su amor. Lo cierto es que sí la están comparando con una desafiante. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que ya es hora que Luisa abandone el desafío de que le pongan? Dejé la vida en el ruedo.